La actriz África Zabala regresa a la pantalla chica ahora de la mano del productor Roberto Gómez Fernández, en la historia, la jefa del campeón, la artista es el personaje principal y le tocará dar vida, Tita Menchaca, una mujer que impulsa a su hijo, rey, encarnado por Enrique Arrison. La mujer junto con sus hijos sale de su pueblo natal, pero se separa de su esposo y entonces conoce un hombre a, Daniel, la bomba, Rodríguez, estelarizado por Carlos Ferro, quien fue jugador de fútbol y ahora ayuda a Tita a guiar la carrera de su vástago. Con esta historia Televisa espera echarse al público telenovelero a la bolsa, detenidos. Este fin de semana, trascendió que dos elementos de la banda Mago de Oz y su manager fueron detenidos en Bolivia. Resulta que el empresario Gustavo Tobar se encargó de llevar a la banda a ese país, pero como el grupo incumplió un contrato los denunció, la fuerza especial lucha contra el crimen detuvo a la manager, Lidia Cruz, el violinista Carlos Prieto, conocido como Mohamed y su fundador Jesús María Hernández Chutzeva. Por años fue parte del elenco de Televisa, sin embargo Jaqueline Bracamontes es otra de las que ya decidió dejar esa empresa para firmar con Telemundo. La propia artista lo confirmó en sus redes sociales. Presuntamente su salida se debió a que fue relegada, luego de que en el pasado fue conductora de programas como La Voz México. En Telemundo hará proyectos como La Conducción de Viva el Mundial y más. Imparable, Eugenio Derbez anda imparable y ahora se anunció que estará en la cinta, Dora. La exploradora, el proyecto es de Paramount y la protagonista será la actriz Isabella Moner, quien da vida, Dora. La cinta de acción real será dirigida por James Bobbin y la película seguirá la pista de Dora en su aventura, acompañada por Botas y su primo Diego. Por esta semana es todo y hasta la próxima, primero Dios. ¡Gracias!